¿Cómo ha cambiado esto y lo rápido y lo bien que funciona? Bien es hinchada. Llegó el momento que para muchos es el más esperado. Conocer las organizaciones que lograron el máximo galardón de calidad aquí en Uruguay por su trabajo y el fuerte compromiso con la mejora continua. No se olviden de dos cosas, que hay una sorpresa, música en vivo, y además obviamente después tendremos un brindis. La medida justa porque está la gente de UNACEP también que hace muy bien su trabajo. Le voy a pedir nuevamente a Sebastián Torres, porque nosotros tenemos esa característica, cuando vienen los hacemos trabajar. Que va a realizar la entrega de los premios y al señor subsecretario de Industria, profesor Edgardo Ortuño, para hacer entrega de los diplomas. Quiero hinchada si no, no hay diploma. Otorgas el Premio Nacional de Calidad, categoría privada de servicios medianas y pequeñas a... ADA, Sociedad Anónima. Recibe su presidente, señor Armando Méndez, y el licenciado Gonzalo Legaspi, coordinador general. Premio Nacional de Calidad 2010, categoría privada de servicios medianas y pequeñas. ADA, Sociedad Anónima. Una empresa que se dedica a la recepción de denuncias de siniestro de automóviles para el Banco de Seguros del Estado. Cuyo servicio a muchos de nosotros ha sorprendido, no en gratos momentos, por la tecnología y la forma en que trabajan en las propias camionetas, con computadoras y escritorios instalados. Nos ponemos para la fotografía. Repetimos que es el Premio Nacional de Calidad 2010, categoría privada de servicios medianas y pequeñas. Felicitaciones. Otórgase el Premio Nacional de Calidad 2010, categoría privada de servicios medianas y pequeñas. Grandes a... Premio Nacional de Calidad 2010, categoría privada de servicios medianas y pequeñas. IBM del Uruguay, Sociedad Anónima. Recibe su Gerente General, Ingeniero Gonzalo de Aspitarte. Como la mayoría de los aquí presentes sabemos, el rubro de la empresa es la importación, venta y alquiler de equipos de informática, prestación de servicios informáticos y desarrollo de software. Premio Nacional de Calidad 2010, categoría privada de servicios grandes. Premio Nacional de CBM del Uruguay, Sociedad Anónima. Que se tenían fe y aquí están. No sé si van a poder entrar todos. Creo que sí. Un poquito más a la izquierda, los que ya están en el estrado, por favor. Gracias. 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 Bueno, han pasado entonces la mención en el área de liderazgo de la alta dirección y mención en el área de planeamiento en la categoría públicas y estatales para la dirección de identificación civil. Llegó el Premio Nacional de Calidad 2010 Categoría Privadas de Servicios Medianas y Pequeñas para ADA, Sociedad Anónima. Y este Premio Nacional de Calidad 2010 Categoría Privadas de Servicios Grandes a IBM del Uruguay, Sociedad Anónima. Deben ser muy lindas cosas para las empresas de cara al fin de año. Ya los directores saben que hay que hacer una fiesta especial. La mirada de Armando me dice, gracias, muy amable. Con premios para sortear entre el personal, además. Bueno, habiendo sido entregada la totalidad de los reconocimientos, yo les tengo que contar que la gente de Inacal siempre sabe que venir al Premio Nacional de Calidad significaba eso. Eso es lo que ustedes vivieron al comienzo, así una rigidez y un aburrimiento que es tremendo. Pero más o menos lo vamos logrando hasta este final, que va a ser mejor todavía. Pero le tengo que pedir al profesor Edgardo Ortuño, subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, agradecer especialmente su presencia acá y que nos dirija unas palabras en este momento. Por favor. Bueno, buenas noches a todas y a todos. No pretendemos ni mucho menos cortar el clima que se ha generado, que creo que es lo más importante. Simplemente felicitar a quienes han sido premiados, a las empresas que han apostado por la calidad, que es un elemento fundamental que tiene que distinguir a nuestro país en sus productos, en sus servicios, como siempre ha distinguido la calidad de nuestra gente al Uruguay. Y felicitar entonces a las empresas que hacen esta apuesta, a las que son premiadas hoy, y también a las que participaron y a las que van a sumarse para ediciones siguientes. Y también felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras que hacen posible estos reconocimientos y que nos permiten ser cada día más optimistas sobre el futuro de este país, que realmente con esfuerzos como estos, con talentos como estos, que además en el día de hoy vienen del interior del país, de Montevideo, que expresan también el potencial de nuestros jóvenes emprendedores y que expresan también, como en esta última premiación, la apuesta que hace el Uruguay a la innovación, a las tecnologías. Es una instancia fundamental que nos permite, como decía, creer en el Uruguay, creer que se puede y seguir mirando hacia el futuro, como se planteaba hoy más temprano, donde los uruguayos estamos mirando en crecer hoy, pero sobre todo en aprovechar esta oportunidad que tiene el Uruguay para pensar en seguir creciendo hacia el futuro. Así que felicitaciones fundamentalmente a ustedes y a seguir trabajando y a seguir transformando a la calidad en un distintivo del Uruguay en el mundo. Muchas gracias. Ahora les voy a pedir a los representantes de las organizaciones ganadoras, uno o dos titulares, tres titulares, representantes, que nos acompañen acá para una foto final con las autoridades de Inacal y también con las autoridades que nos visitan. O sea, los invito ya a subir ya, por favor, a los representantes de las empresas ganadoras, no sean tímidos, que separen unas y separan todos, ahí está, porque es una tradición y además también un lindo recuerdo para cada una de las empresas. Uno o dos o tres representantes de cada una de las organizaciones ganadoras, todos los que han sido premiados esta noche, a las autoridades presentes que ya están allí y al equipo de Inacal para una fotografía final. Les voy diciendo además a las organizaciones que se postulen a los diferentes premios del año que viene, porque Inacal va a comenzar a trabajar antes y la fecha límite para las inscripciones será el 27 de abril. Repito entonces a las organizaciones que se postulen a los diferentes premios en el 2011, porque Inacal comenzará a trabajar antes y la fecha límite para las inscripciones será el 27 de abril. Y les repito además que esta ceremonia será emitida el viernes 26 de noviembre, a las 21 horas, por Asuntos Públicos. Este muy buen programa que ha mostrado tanta cosa importante y trascendente este año que habitualmente no se ve por diferentes razones o no forman parte de la agenda de la televisión abierta, pero que Asuntos Públicos se ha encargado de que todo esto tenga difusión. Con todo el equipo acá, no habrá un golero en todos estos, los recibimos de nuevo, los despedimos con un fuerte aplauso. Y ahora les voy a sacar la carga a los... Exacto, les voy a sacar a Pablo, te llegó el momento, les voy a... Gracias, eh. Los invito a la primera fila, a los que estaban en la mesa, para disfrutar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La banda de concierto, tres claves. ¿De qué se trata? Bueno, se inicia en el año 2001 con nueve integrantes, contando actualmente con más de 30 músicos de diferentes edades. Dentro del repertorio, ustedes van a poder escuchar música que va desde el repertorio de los Beatles, ya que ha estado Paul McCartney acá en Buenos Aires, capaz que hay alguno en la sala que lo ha visto la semana pasada, boleros, tangos, jazz, pasodoble, rock, salsa, candombe, murga. La banda de concierto, tres claves, ha llevado a cabo conciertos en diferentes lugares de todo el país. Ha tenido varias actuaciones en el Ateneo de Montevideo, en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el Teatro de la Experimental de Malvín, de la Escuela Experimental de Malvín, en el Centro Cultural La Criolla, en la Sala Pablo Estramil, en la Sala Cita Rosa, en diferentes clubes sociales, deportivos de Montevideo del Interior, en escuelas, en liceos, en donde también ha recibido varias distinciones. Ha sido seleccionada en el Registro de Espectáculos Musicales de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura para su programa De Todas Partes Vienen y actualmente está inscrita en el programa Esquinas de la Cultura, organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La dirección es del profesor Roberto Colman. Y aquí están y merecen un aliento para empezar a escucharlos. Gracias. Gracias. Gracias.